Música Julgo el vibrar de tu voz y no puedo creerlo Melodía de amor, una dulce canción Apareces en mis sueños y no tengo ganas de salir Voy buscando un plan perfecto, una forma de llegar a ti Te busco, te veo, mi corazón te ama tanto Encontrarás paciencia Me miras, te siento, tus ojos son el laberinto hondo Busco escapar y me pierdo Música Viendo a mi mundo feliz al saber que me esperas Entra por mi ventana un brillo de sol Voy cayendo tras tus pasos Es difícil decirte que no Cada beso y cada abrazo Tengo miedo de un eterno adiós Te busco, te veo, mi corazón te ama tanto Encontrarás paciencia Me miras, te siento, tus ojos son el laberinto hondo Busco escapar y me pierdo Busco escapar y me pierdo Te busco, te veo, mi corazón te ama tanto Encontrarás paciencia Me miras, te siento, tus ojos son el laberinto hondo Busco escapar y me pierdo 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 Búscame, cerquita, me vas a encontrar, aquí, ah, ah, aquí, ah, ah, me encontraste, ah, ah, no, no, aquí. Gracias por ver el video.